Ya tuve la oportunidad de ver los dos primeros episodios de Ahsoka y aquí les cuento qué tal está. Obviamente ella es un personaje increíble y todo lo que tenga que ver con acción, peleas y sus dos sables de luz está perfecto. También me encantó este nuevo personaje, nuevo para mí porque no vi casi nada de las series animadas, pero está muy interesante que sea una Mandaloriana que quiere convertirse en Jedi. Y por otro lado les presento a nuestros tres villanos inquisidores que todavía no hicieron mucho que digamos, pero imponen bastante. Pero ahora yéndonos al lado oscuro de la moneda, les tengo que decir que la serie es lenta, tiene muy poca acción, escenas de diálogo eternas y eso no me gustó tanto. Y ese para mí es el gran problema que tendrá la serie a corto o largo plazo, porque si no viste Rebels o Clone Wars como es mi caso, no entiendes casi nada. Entonces si no entiendes no conectas y si no conectas está muy difícil que te encante la serie. Eso sí que no se asusten mucho porque las personas que sí vieron estas series animadas salieron súper felices y contentas de la función y les fascinó los episodios. Recuerden que podrán ver estos dos episodios desde mañana en Disney Plus.